¿Por qué me pasó a mí? No sé cómo pasó ¿Por qué me pasó a mí? No sé quién me escogió Pa' vivir esta pena De ver sufrir a los míos Explícame por qué yo Soy quien canta un lamento a mi cumbia Sancamelo del cuerpo, mi cumbia No sé qué de adentro, mi cumbia Que se vaya pa' lejos, mi cumbia Tiremos todo al fuego, cumbia Slide, cumbia ¿Por qué me pasó a mí? No sé cómo pasó ¿Por qué me pasó a mí? Se lo pregunto a Dios No me queda sino invocar a mis santos Y bailar en el fuego para que se vaya el llanto, mi cumbia Sancamelo del cuerpo, mi cumbia Que no sé qué de adentro, mi cumbia De valla pa' lejos, mi cumbia Tiremos todo al fuego, cumbia Así es que se matan las penas, papá Bailando cumbia Bailando cumbia Y un solito pa' gozar Y bailando en el fuego Que se vaya pa' lejos Que me cubren las penas Que se vayan haciendo Y bailando en el fuego Que se vaya pa' lejos Que me cubren las penas Que se vayan haciendo Oye, le, 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 la Oye, le, le